Muy buenos días jóvenes. Muy buenos días profesora, ¿cómo está? ¿Qué más? ¿Cómo les ha ido a ustedes? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Bienvenidos a este tercer encuentro de esta unidad curricular tan maravilloso. O lo praxis curricular de la didáctica. Hoy vamos a tomar unas consideraciones, vamos a esperar unos cinco minuticos a ver quién más se puede conectar y comenzamos entonces este evento de explicación y de conclusiones con respecto a esa o lo praxis curricular de la didáctica. Qué maravilloso es toda esta tecnología. Es como si tuviésemos presente. Uno puede moverse, buscar todos los recursos que necesita, documentos. Es que en estos momentos voy a necesitar la nómina de ustedes de holopraxis porque como vamos a hacer un pequeño debate ante estos componentes del currículo, entonces me gustaría calificar esas intervenciones que ustedes hacen o van a hacer. Por eso les pedí un momentico, ya me la van a traer, sin embargo, vamos a comenzar. Bueno, bienvenidos hoy al tercer encuentro de holopraxis curricular de la didáctica. Hemos estado dando un recorrido del currículo, vimos el concepto de currículo, la importancia, la didáctica, hemos trabajado realmente con eso tan importante y, por supuesto, no se puede dejar escapar esos componentes del currículo a través de esa holopraxis. Hablamos de la holopraxis como concepto, hemos dicho que es la globalización, la holopraxis es el todo de los elementos que tenemos a nuestro alrededor y que el currículo puede también convertirse en ese todo de las instituciones educativas, pero dentro de él existen componentes que nos van a permitir darle a ese currículo una integridad total para que pueda desenvolverse y desarrollarse en ese proceso tan importante o dentro de esos dos procesos importantes que es la enseñanza y el aprendizaje. Que lo vemos como un proceso, no, son dos procesos, uno es la enseñanza y el otro es el aprendizaje. Los componentes del currículo se pueden considerar como los elementos básicos del currículo educativo. Dentro de esos elementos básicos del currículo educativo, ahí tenemos entonces la didáctica relación de la didáctica con el aprendizaje. Si tenemos claro que la didáctica es el arte de enseñar, entonces qué elementos podemos tomar en cuenta en el desarrollo curricular, en ese desarrollo que puede estar dándose diario a el conjunto de niños, niñas, jóvenes, adolescentes y quizás adultos, el docente planifica y al final evalúa. Entonces partiendo de esa planificación que tenemos para luego evaluar el resultado, podemos entonces decir que la relación con la didáctica del aprendizaje está ahí presente y por supuesto en el desarrollo de esos componentes del currículo que se pueden considerar como elementos básicos del currículo educativo. Dentro de esos componentes tenemos los objetivos, los contenidos, la metodología, la evaluación para la formación académica personal y social y está organizado de una forma quizás muy sinérgica, ampliar la formación académica para poder desarrollar los contenidos, ampliar la formación académica para encontrar nuevas metodologías, más innovación, ampliar la formación académica porque se proponen o se formulan algunos objetivos dentro de ese proceso de enseñanza para que pueda tener entonces ese éxito del proceso de aprendizaje. Estos elementos curriculares, que yo los estoy nombrando, el objetivo, los contenidos, la metodología y la evaluación, van a potenciar el desarrollo personal y social. Ese potencial, el desarrollo personal y potencial es a través de la didáctica como arte de enseñar y buscar en ese contenido, en esos contenidos nuevos, buscar los más relevantes, porque es que a veces hacemos contenidos, discúlpeme esta palabra quizás muy popular, pero hacemos contenidos inútiles, que no están dentro de ese proceso de enseñanza y que no le van a servir al niño para la vida, a la niña para la vida, a la joven para la vida, al adulto. Entonces, damos contenidos inútiles, tenemos que seleccionar los contenidos relevantes para que ese proceso curricular pueda tener también un sentido amplio para que la vida de ese sujeto tenga un quehacer bastante significativo. Los nuevos contenidos relevantes, los conocimientos regionales, tenemos que tener conocimiento regional, conocimiento local, tenemos que saber qué hay dentro de nuestro entorno, dentro de nuestro contexto, elaborar proyectos de impacto social, que el currículo se transforme, que el currículo no solo sean contenidos, que no solamente sea el plan de estudio. Porque es importante recordar, tenemos que tener esa importancia dentro de esta relación con la didáctica del aprendizaje, Es importante recordar que las preocupaciones académicas por la educación han tenido su lugar en el ámbito político, prácticamente en el ámbito político, porque se considera que nos dan un plan de estudios que debemos obedecer, cumplirlo, desarrollarlo, y no hay esa amplitud del contenido, no hay esa amplitud de esos contenidos relevantes que les estoy señalando. Entonces, ¿qué hace ese ámbito político? Consolida su poder económico, refuerza la situación social y hace racionalizar la actividad política. Entonces, a medida que nosotros vamos cumpliendo, vamos desarrollando todos esos planes de estudios, programas, que son impuestos curricularmente, que no son creados por necesidades del contexto como pudiese ser, que no son emergentes porque es necesario ese currículo emergente. Entonces, aquí, ahí está faltando en la educación los puntos de vista técnico y humanista. Más aún, la sociología de la educación se enmarca en una investigación que pueda tener, una investigación acción participativa, que permite el desarrollo de un pensamiento creativo, y mediante ese pensamiento creativo, se van haciendo la utilización de técnicas pedagógicas diversas, didácticas, arte de enseñar, metodología distinta, por la apuesta de una educación autónoma. Entonces, si nosotros vemos diferentes formas de enseñar para que un aprendizaje tenga, o sea significativo, debemos tomar en cuenta todos esos detalles. Vamos a pensar y a reflexionar un poco hoy, porque es que resulta que la educación propia, propia, ha tenido retos, pasados, pero también presentes y futuros. No, porque las formas existentes, vamos a decirlo como androcéntricas, se han tornado de una manera muy central, muy de núcleo, de la concepción quizás filosófico-pedagógica del currículo. Entonces, tenemos que desarrollar un poco, impiden tal vez el florecimiento de esa educación nueva, o el florecimiento de ella misma, con las diferentes perspectivas que estuvimos viendo, el encuentro pasado. Entonces, esas nuevas perspectivas que tendrán una política educativa quizás más equilibrada, que pueda tener un sentido mucho más amplio. Yo les estoy hablando de una forma filosófica, científica, porque yo quiero hacerles una pregunta. A ustedes, y de una manera muy científica en estos momentos, con ese conocimiento que ustedes tienen previo, con los estudios, lecturas que ustedes hayan realizado, me van a responder lo siguiente. Existen muchos problemas estructurales que aquejan las instituciones educativas, para luego el ya tomar decisiones. ¿De qué manera apropiada, de qué manera apropiada, se puede orientar hacia un currículo que vaya más hacia las comunidades? Profesora, teniendo en cuenta el entorno social, y teniendo en cuenta la metodología que se implementa dentro del entorno educativo. También es importante la forma, el contexto, las medidas curriculares que se estén efectuando en esa institución, porque cada institución, como tiene autonomía, de acuerdo al contexto, hay que ajustar el PEI, y eso, la malla curricular, los planes de aula, teniendo en cuenta eso, y también la parte del entorno social. El entorno social de los estudiantes también incide mucho, porque no todo tiene una posición social, económica, porque aquí, por ejemplo, yo le hablo del entorno social, ahí cerquita del centro educativo, puede presentar, que lo suele presentar, de que los niños son demasiado... Ajá, hija, discúlpeme, discúlpeme, profesora, ¿tu nombre es? Genit Varela, profesora. Varela. Genit Varela. Ajá. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, uno puede, para poder llegar y estudiar, por ejemplo, la parte socio-afectiva de los estudiantes, que es donde estamos fallando. ¿Usted considera, usted considera que podemos crear un modelo, un modelo educativo distinto, si todo lo que usted señala, ¿verdad? El contexto, los recursos, los sujetos, eso puede ir más, el currículo puede ir más allá de la comunidad donde está la institución, sino que puede trascender más a los pueblos y puede, quizás, ser más participativa y alejada de ese modelo mercantil que de una u otra forma lo tenemos. Totalmente, totalmente. Últimamente he estado trabajando porque he querido, o sea, de pronto como enfocar, de pronto no lo puedo, no. Hice algo que vengo trabajando con los jóvenes y de pronto como aterrizándolo. Entonces, hay un, o sea, los niños han perdido, hay una descontextualización de los valores y cuando uno les empieza a hablar a ellos y que a ellos les toca esa parte, es donde ellos se vuelven sensibles. Ok. Y gracias a Dios, como que eso, yo pienso que eso sería así y daría resultados. Ok. Entonces, si hacemos modelos distintos curriculares, podemos incorporar nuevos elementos y componentes curriculares novedosos, innovadores, podemos activar y motivar la creatividad de los estudiantes, ¿verdad? Podemos hacer eso. Podemos de los estudiantes y de los mismos docentes. Y así pudiese también ver que se está como visualizando una política del conocimiento distinta para seguir esa senda trazada que hemos tenido todos y construir nuevos caminos educativos, nueva ciencia, nueva educación y una renovación pedagógica de maestros, de docentes. Eso no lo... Claro. Y permite el debate... O sea, eso permite lo que estamos nosotros haciendo, ese debate académico. La manifestación de diversas posiciones con respecto al currículo y posiciones intelectuales. No solo posiciones porque tenemos la idea y el conocimiento, sino que son realmente fundamentadas, son intelectuales o políticas entre los estudiantes y docentes. Miren lo importante que es esa relación de la didáctica en el aprendizaje. Esa relación del currículo, esa relación que debe existir con un propósito de que los conocimientos que tenemos, esos conocimientos específicos que se le dan al estudiante, esa enseñanza generada en el campo de la educación, no puede estar lejos de una sociología de la educación. Porque se ha construido, y vamos a decirlo de esa manera, y también se ha contribuido significativamente por parte de cada uno de los docentes que se hace vida dentro de ese proceso de enseñanza, que se hace vida en ese proceso de aprendizaje, y que fundamentalmente está presente la teoría. ¿Aló? No, disculpe, señor. Apaguemos el micrófono, mi profe, por favor. Pones en silencio tu micrófono. Gracias. De toda teoría de la sociología, entonces ahí estamos, sociológicamente hablando. Si podemos tener nosotros esa acción participativa dentro de los procesos curriculares, no podemos entonces dejar a un lado los métodos, las técnicas, las estrategias, los proyectos de impacto social. ahí se desarrollan y pueden tener mayor bienestar los protagonistas en este proceso educativo, que es la comunidad educativa, docentes, estudiantes, en fin. Porque si hablamos de una revolución, mira, hay un libro hermoso que habla de las revoluciones emergentes. Yo quiero que usted Smith, profesor Smith, y habla de revoluciones emergentes. Ese libro nos habla mucho de la revolución del pensamiento, la de la revolución del compromiso, de la revolución de la experticia, de la racionalidad. Unas revoluciones emergentes que están dentro de este siglo XXI, de esos nuevos jóvenes, nuevos sujetos sujetos y que están dadas en esa forma como que el docente pueda tener esa obligación profesional de descubrir en cada uno de esos sujetos estudiantes todo ese tipo de revoluciones. Entonces, somos responsables, somos responsables del deber ser de la actuación de quien realiza la educación. En este caso, pues nosotros. Y en ese escenario educativo debemos buscar la autonomía, la pertinencia, la competencia, la rectitud, la rectitud, que se convierta ese currículo a través de una planificación muy sana, verdadera, que se convierta en estructuras no conceptuales, sino en estructuras activas, participativas, y que permita a través de la evaluación traducir una pedagogía constante en toda la vida escolar y que busque, por supuesto, esas experticias dadas en el proceso educativo. Cuando tenemos presente en el proceso enseñanza-aprendizaje, este, de una manera recurrente, la didáctica, ¿qué debe hacer el docente? La considera para constituir un todo armónico, arquitectónico, bello, armonioso, para que tenga más seguridad ese proceso educativo. Entonces, mira lo importante que hay, la importancia que hay dentro de ese proceso educativo. Hacer una propuesta curricular, atrevernos a hacer una propuesta curricular y tomando en cuenta todo lo que estamos diciendo de los nuevos contenidos relevantes, los conocimientos regionales, de los proyectos de impacto social, pudiéramos desprender contenidos en esa propuesta curricular, pudiéramos desprender contenidos débiles y la metodología sea transformada y el alumno a través de estas revoluciones, de estas cosas nuevas, se convierta en el actor y el centro del aprendizaje y que tiene que estar constituido por valores y competencias. Esto que yo les he dicho, ustedes lo han ido reflexionando, quizás cada palabra que escuchan le hacen alguna pregunta o una reflexión. Me gustaría escuchar entonces esas reflexiones con respecto a todo lo que yo les he planteado en este momento. Me dicen el nombre de quien vaya a intervenir, por favor, y seguimos conversando. Hola, profe, buenos días. Ajá, buenos días. Hola, con Estefany Castaño, ¿cómo estás? Estefany Castaño. Profe, en cuanto a lo que usted ha mencionado el día de hoy, pues, en realidad eso nos permite reflexionar a nivel global, a nivel de lo que nosotros como, digamos, como docentes podemos hacer en nuestra práctica del día a día, ¿cierto? A veces hay, digamos, que al generar ese currículo o esas actividades a realizar a diario, pues, hay muchas cosas que obviamos o dejamos pasar de largo porque, digamos, esa planificación no la hacemos tan orientada al niño, sino como a cumplir con ciertos contenidos o, digamos, a prepararlo para que él sea hábil en las evaluaciones que hacen los estados, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, en realidad hay muchos de esos elementos que no se piensan, que no se organizan y se deja, digamos, aspectos como la didáctica que son vitales para que el niño tenga ese, digamos, ese conocimiento interiorizado y significativo que en realidad es el fin. Hay otra parte que me parece muy interesante y es el sentido de que hablaban del contexto. El contexto es relativamente, digamos, que el elemento más importante en el cual se desenvuelve el aprendizaje de los niños, ¿sí? Pero pienso que personalmente que en el mundo actual las tecnologías han permitido que nos, digamos, que nos abramos otros caminos y podamos expandirnos sin, digamos, desplazarnos de un lugar a otro, ¿cierto? Entonces, sería también importante que los elementos contextuales también tuvieran otros elementos a nivel global que es como lo que maneja la holopraxis, ¿cierto? Que tuviéramos en cuenta elementos, digamos, educativos de diferentes lugares o contenidos o herramientas que permitan que el niño se desarrolle a nivel global, que tenga una visión de que estamos en un mundo en el que puede trascender, trascender utilizando muchísimas cosas que antes no eran posibles pero ahorita él puede echar a mano y utilizarlas para su vida, para su crecimiento personal, profesional, pues esa es como mi opinión respecto a lo que muy bien. Excelente, excelente. Mira lo que escuchamos y que hemos y vamos reflexionando ante todas esas teorías, realidades que por formación académica hemos tenido y que hemos pasado desde inicial hasta ahora con ustedes como maestrantes, aquellos que ya somos doctores en la educación, pues ya hemos dado otro peldaño y hemos leído y hemos conocido y nos sustentamos con autores Fals, este Bar Fals que es colombiano, él presentó en la universidad en esa universidad de Colombia un proyecto educativo espectacular donde él habla de que no puede ser este estar todavía ¿sí? Estar todavía en esos procesos educativos tradicionales que a pesar de que somos o estamos algunos docentes de 1900 siglo XX y que ahora hay muchos docentes también que pudiéramos establecer esos contactos todavía jóvenes muchachos jóvenes de 30 años de 1900 siglo XX y que todavía jóvenes que pueden tener esa esa realidad presente para transformar la educación porque es quizás muy oportuno en estos momentos del siglo XXI transformar lo social a partir de un acto educativo que se haga de manera sistemática que valore la capacitación y las experiencias académicas es oportuno ahorita cosa que no sucedía en unos momentos aunque no se valoraban las competencias ni las habilidades ni las experiencias ni la capacitación porque solo lo que hacemos es o hacíamos no sé cuántos lo harán todavía es el conductismo que está presente siempre y por supuesto esa parte de tener un currículo rígido solo de dar contenidos contenidos y más contenidos entonces el camino hacia una verdadera si hacia una verdadera innovadora educación puede tener entonces fundamentalmente lograr que sea transformada es necesaria que la educación sea transformada y todo lo hace por supuesto también el el pensamiento ajá si nosotros le damos al pensamiento otra manera de de hacer las cosas las habilidades para hacer ese trabajo de enseñanza y que la didáctica me ayude a tener esas habilidades entonces a través de las innovaciones educativas se debe tomar en cuenta los aspectos como el constructivismo que fue una perspectiva que la discutimos en el encuentro pasado el currículo como experiencia la evaluación negociada esos contratos que se pueden hacer con los estudiantes de una manera armónica no tan tan tajante rígida y la supervisión que debe estar presente en esos procesos educativos ¿quién más puede estar reflexionando ante estas verdades de la planificación y evaluación relación con la didáctica del aprendizaje y los componentes curriculares curriculares hace rato me decía la profe de lo socio afectivo de las emociones también es importante tomarlo en cuenta vamos a hablar de eso nuevo de lo socio afectivo cuando eso se llamaría como la revolución del sentimiento de las emociones que estén ahí presentes que se define como motores importantes para el desarrollo curricular para ese desarrollo del niño del ser de ese ser humano son los motores de acción ese sentimiento que puede estar presente tanto en el docente como en los estudiantes en ese sentimiento en esas emociones incluye áreas que van desde la identificación de quién soy quién soy diría el niño el docente también diría quién soy es la identificación y la sensibilidad social para irnos hasta la trascendencia y esto nos lleva al escenario de las inteligencias que tenemos y observamos a diario que hay inteligencias múltiples que por el pensamiento por las emociones y especialmente la emocional y lo espiritual está ahí ligado dentro de los procesos educativos entonces no solamente es tener el niño y darle contenido y contenido y contenido y contenido pero dónde está la parte del sentimiento la parte de socio afectividad es pertinente entonces en estos momentos quizás señalar que la identificación y la sensibilidad social permite al individuo crear sentimientos y de pertenencia en la institución pertenencia con lo que hace pertenencia con lo que quiero ahí está entonces viene algo muy importante que es el compromiso hacer las cosas bien para que tengan un resultado efectivo entonces todo ello nos lleva a hacer un currículo didáctico una holopraxi entonces ahí está todo es lo globalizado es tomar en cuenta todo mira hemos tomado en cuenta el pensamiento la la racionalidad hemos tomado en cuenta el sentimiento vamos a tomar en cuenta todas esas situaciones que hacen que identificarse y tener sentidos de pertenencia con otros moldea y ayuda a nuestras emociones ¿qué opinan al respecto? ¿qué opinan al respecto? la profe ¿cómo está? bien gracias ¿y usted? bien yo ya había opinado pero pues voy a a intervenir corto sobre la idea que tengo respecto a eso pensaría yo que es muy importante que tengamos en cuenta que las dinámicas sociales y las problemáticas que en las que se ven envueltos los niños conllevan a que esa esa parte socio-afectiva digamos que ellos vayan de una manera al colegio con muchas falencias con muchas digamos muchos vacíos emocionales que no se pueden llenar por una u otra razón porque digamos la estabilidad económica de la familia es difícil por niveles educativos bueno por muchas razones ¿cierto? entonces yo pienso que la escuela le enseña al niño la responsabilidad afectiva la importancia de darle amor a las cosas importancia responsabilidad de que él sea consciente que que el aprender y su desarrollo está ligado a a varios aspectos del ser no solo al académico sino al afectivo le va a dar le va digamos que le va a enseñar a a adquirir ciertas emociones que de pronto en la familia o en el contexto social no ha visto no conoce porque pues no nunca nunca se lo ha permitido esa dinámica que maneja a nivel social y familiar claro excelente mira es importantísimo esto que estamos conversando porque es importante mira porque nosotros buscamos en el niño solo de que él repita contenidos aprenda pero la parte del sentimiento donde él se identifique donde él reconozca el soy el soy ajá quién soy quién soy quién soy ajá él vaya identificándose identificándose con todas las cosas que hace con ese compromiso que tiene de hacer bien con esa racionalidad que tiene él que a su edad con con todo todo nosotros los adultos mira esa revolución racionalidad que tenemos todo ello puede darnos a eso esa forma de construir un currículo distinto un currículo que pueda ser o que pueda tener una reacción interaccionista que es un privilegio de la investigación si podemos interactuar muchísimas disciplinas multidisciplinarios y las relaciones sociales en la escuela también pueden darse de esos en esos momentos hay un disculpe profe siga siga quien quien es disculpe Jenny Varela yo intervine y quiero aportar un poquito ahí de pronto si es comprendido este profe mire a veces nosotros no le preguntamos al estudiante yo lo conozco ya ese que es esto o para que sirve o sea y para y para que crees que tú eso te sirve a ti para tu vida por ejemplo o sea cambiar como como siempre que es el que es el derecho y bueno y para qué para qué te sirven los derechos a ti o sea debíamos ir como como transmitiéndole que el conocimiento pero para qué me sirve a mí como estudiante como niño como joven adquirir ese conocimiento porque eso nos va a ayudar porque ellos lo que uno de pronto que ellos se apropien de todo de cualquier concepto y de cualquier cosa que ellos la comprendan como yo por lo menos a los estudiantes les digo bueno y para qué te sirve esto y tú como lo ajustas a tu vida o sea cualquier pregunta para que ellos me vayan explicando para qué y yo le digo cuando sé que tiene un mal comportamiento dentro y fuera de la institución y yo le digo entonces yo le digo y tú has aplicado eso a tu vida tú crees no profe ay pero por qué no entonces a veces me cuentan historias a veces unos niños y de pronto comienzo yo que no no hicieron tareas que ay pero por qué no la hiciste y uno como se los lleva a a identificarse a identificarse a encontrarse con ellos mil claro la identificación yo quiero ser y qué voy a hacer ajá exacto quién quiero ser y qué voy a hacer y qué estoy haciendo eso qué estoy haciendo y qué y esto para qué para qué para mí yo le digo a ellos llevarlo a ese contexto y es ese esa sería una de la revolución que nosotros tenemos que hacer pero si ahí yo he visto docentes que tienen que decirle las cosas y si de pronto el estudiante se lo pide una palabra y se va a bloquear se va a bloquear porque si uno quiere aprenderse algo a mí me cuesta aprenderme algo a pie de la leche por eso por eso está la revolución del pensamiento cuando nosotros tenemos esa revolución del pensamiento donde estamos seguros cuando primero nos identificamos si podemos dar respuesta al pensamiento si entonces hay que buscar esa 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 mira lean ese libro es de Smith S-M-I-T-H él él Smith habla de las revoluciones emergentes mire yo los invito a que lean ese libro es una cosa extraordinaria él es un profesor de la Universidad Experimental Libertador de la UPEL Venezuela hay hecho muchos artículos muchas revistas donde habla de esto que estamos buscando que estamos buscando entonces búsquenos con solamente el título dice las revoluciones emergentes ustedes van a reconsiderar quizás todo lo que hemos conversado es algo así como como el entender el por qué nosotros estamos dentro de un currículo rígido un currículo que no me ha permitido quizás trascender que estamos apagados que tenemos que empezar a hacer esos cambios esas transformaciones que esa parte donde la escuela seleccionaba a los individuos según sus capacidades ¿sí? y que en el orden de desempeño de sus funciones entonces tenemos que tener una reacción interaccionista distinta a eso tenemos que verlo de esa forma y que las relaciones sociales en la escuela pueda tener ese proceso porque hemos tenido así como una teoría constante que es la teoría de la reproducción esas teorías de la reproducción y correspondencia que asume la la educación y tenemos otra teoría que es la teoría de la resistencia no queremos cambio no queremos transformación no resistimos a muchas cosas y la teoría de la resistencia da lugar más a la parte etnográfica como y un camino este también cualitativo con estar entonces vamos a vamos a eso vamos al cambio a la transformación vamos a la teoría de que pueda ser todo distinto y bueno este además hay que echar ese vistazo ese vistazo a esa teoría en la teoría de la reproducción y a la teoría de la resistencia tenemos que hablar tenemos que saber qué estamos haciendo y que por supuesto vamos a darle un sentido más amplio al currículo a la educación en esos sistemas políticos educativos que tenemos en América Latina Colombia Venezuela y en fin esos países latinos en la educación actual también tenemos esa teoría de la producción siguen teniendo vigencia sí entonces cobran un gran valor dan algunos aportes enfatizan el proceso de transmisión del conocimiento como proceso en relaciones de comunicación y cuestiones lingüísticas esa es la producción esa es la teoría de la producción y quizás hay posiciones importantes que pueden sustentar esas teorías entonces ¿qué debería ser? debería ser más crítica y considerada vital que los grupos que los grupos oprimidos no se sientan tan guiados y dominados por esos por esas clases dominantes que hemos tenido durante todos estos procesos y que pudiéramos tener esa transformación ¿qué opinan ustedes ahí a esto? bueno voy a dar una opinión de pronto un poco personal no sé de pronto nosotros estamos como la mayoría de los docentes le tenemos miedo al cambio ajá por lo general porque nosotros de pronto viene un un coordinador con unas ideas nuevas renovadoras y a nosotros nos cae mal porque nosotros y tantos años y me va a enseñar comenzamos sobre todo las personas que entre más años tienen más experiencia digamos que más experiencia en la cuestión de educación pocos son los que reciben señor y por eso es que yo creo que ha sido tan difícil hacer una renovación porque ya nosotros estamos en este siglo y de pronto es para que ya nosotros estemos como más implementados como más desarrollados en ese proceso porque si nosotros nos vemos señor mire no todo lo que pasa en el mundo es malo y gracias al COVID nosotros tuvimos que implementar mayor tecnología en nuestras instituciones revolución tecnológica revolución tecnológica y gracias a qué a una dificultad perdimos muchos amigos muchas familias se perdieron muchas cosas pero si nosotros vemos hoy y nos sentamos vea eso ha eso ha surgido eso ha surgido señor de pronto como le dije de pronto esto es una opinión mía y no sé si será valvedera lo que usted está pidiendo pero en realidad yo lo pienso de esa manera no si mire está muy bien nosotros somos excepto a los cambios y nosotros a veces debemos mirar esto también se lo digo con una compañera que ella trabajaba pero ella nunca ha sido nombrada sino por orden de servicio y cuando se le vencía la sacaban convertir en colegio se ha hecho mucho por el colegio y a la hora de la verdad la sacaron y ella tiene la posibilidad en el momento en que ella pidió que le registraran pusieran a disposición la plaza no se la pusieron y ella se tuvo ok y le dije yo mira pero no en todas las veces de pronto allá creces profesionalmente y le empecé a decir me dijo sabes que me está pasando lo que tú me estás diciendo y yo le dije todos los cambios de una u otra manera a nosotros nos llevan a una enseñanza y una enseñanza es un aprendizaje y que nos va a permitir a nosotros desarrollarnos como profesional gracias señor no muy bien muy bien muy bien todas esas opiniones personales científicas todas esas opiniones están valederas y están incorporadas dentro de estos debates entre docentes y docentes entre estudiantes y docentes eso es importante importante porque el surgimiento de la educación que en la humanidad tiene un origen así vamos a decir como transparente limpio tiene un origen así sí ese surgimiento de la educación nos ha llevado a nosotros estaba bañado de de inocencia de a lo mejor de sueños de una manera tan limpia disculpe que me ponga así filosófica ¿no? ante esta realidad bella de la educación donde se impulsa entonces la era tan limpia ella la educación que no había métodos no había recursos sino que se daba lo que se daba de una manera así como como muy muy transparente muy blanca muy limpia sí entonces hubo la necesidad a medida de que ha pasado el tiempo ha venido la necesidad de encontrar nuevos métodos para interpretar sus diferentes realidades sí tanto un lenguaje distinto para enfrentar tantas realidades de quizás un lenguaje de intercomunicación también todo eso todas esas necesidades clara para la construcción de saberes generando ventajas para la especie en su desenvolvimiento en un ambiente natural donde quizás no habían esas esos espacios esos ambientes con tantos recursos y esa educación limpia ha venido ha sido transformándose no ha dejado de ser esa limpia educación ¿no? pero se le han incorporado a otras cosas y quizás se nos ha ido también este manchando un poco esa limpieza por situaciones de algunos docentes de de las políticas educativas de ese currículo rígido lleno de contenidos porque el contenido es aquel lo que yo voy a dar y lo que yo tengo que imponer y lo que yo tengo que hacer y el estudiante se convierte en ese depósito del conocimiento y entonces todo y en esa educación limpia que yo les digo era ese maestro donde le llegaban unos niños a su casa y les buscaba les enseñaba a leer escribir pero también los sacaba a ese ambiente natural donde le mostraba las flores y las partes de la flor en una flor le decía este es el pistilo este es la hoja este es las partes de la hoja cuántos tipos de hojas hay ovalada cuadrada y las buscaban en ese ambiente natural y les daban eso educación limpia amigos si vamos a trabajar entonces con el agua recogían el agua la veían la observaban había un laboratorio natural espectacular yo lo viví eso lo viví con mis maestros de primero segundo tercer grado cuarto quinto sexto grado en un ambiente totalmente pero entonces ha venido buscándose esa necesidad de encontrar nuevos métodos para interpretar sus diferentes realidades qué opinan ustedes de esto amigos amigas quiero una opinión de ustedes por favor buenos días buenos días ¿cómo se llama usted? mucho gusto profesora me llamo Luis Bermúdez ¿sí se escucha bien? sí señor creo que preguntar porque como estoy aquí en la selva a veces el internet falla bastante bueno mi profe para mi opinión respecto al tema de acuerdo a la a la vivencia que usted tuvo este es una esa fue una primeros grados de escolaridad entre primero y quinto de los estudiantes aprende más por experimentación pero resulta y pasa que cuando ya llegamos a la secundaria y a la media a los estudiantes la institución parece una cárcel en la cual los estudiantes solamente salen solamente para educación física y en las demás clases los mantienen encerrados leyendo de las clases pero no ya esa parte didáctica ese aprendizaje ya los profesores ya no lo implementan con ellos quién quién sabe cuál será el motivo si será por falta de recursos falta de falta de interés pero eso eso hace que los estudiantes ya en en secundaria y media se vuelvan en cierta parte apáticos a la hora de aprender porque cada uno tiene diferentes diferentes inteligencias y diferentes estilos de aprendizaje lo cual promueve que cada una de cada uno cada uno de los métodos sea más apropiado para uno que para otro y por eso es la importancia siempre de variar tener una metodología diferente a la hora de impartir lo que es el conocimiento y eso hace parte de la holoplasia didáctica tener todo un repertorio de 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 metodologías en los diferentes modelos pedagógicos para tener una educación más eficaz extraordinario ve desencuentro o sea vamos a a trabajar con esa sociología comparada ¿no? con la sociología de la educación tenemos este eso eso esa educación limpia que nosotros tuvimos y que ha venido este evolucionando en otras en otros aspectos y eso de que nosotros estamos en la en la secundaria y estamos ahí encerrados nos trabajamos en la educación física pero llegamos a la universidad somos más libres pero también tenemos los recursos también necesarios para hacerlo pero siempre está esa parte de contenido de contenido como un componente como un componente contenidos contenidos y no hay contenidos relevantes que nos puedan ayudar sino son los que están dentro de esos planes de estudio y programas impuestos por cada una de las universidades ¿sí? por ejemplo aquí ustedes están desarrollando una maestría tienen sus unidades curriculares sus materias que es un componente del currículo y las desarrollamos cada docente tiene manera forma didáctica para hacerlo ajá entonces yo 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 quisiera que de repente ustedes pudieran reflexionar ajá y volver a identificarse como docente esa identificación de la que les hablaba hace rato ¿qué hago? ¿quién soy? ¿qué? 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 ¿qué está haciendo? ¿qué es lo que yo resuelvo? ¿dirijo? oriento guío ¿qué hago dentro de ese proceso educativo? ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿una educación limpia o una educación con muchas cosas que están y que ha ido en estos aspectos o qué estoy haciendo? entonces eso va generando ventajas para nosotros y en el desenvolvimiento de ese ambiente que nosotros queremos tener que se llama sociedad que se llama sociedad entonces es importante todo lo que usted ha dicho Luis Bermúdez es importante lo que ha dicho Giselle es importante lo que me dijo la otra chica no recuerdo ahorita el nombre se me olvidó disculpa entonces ahí está ahí estamos por supuesto dándole este surgimiento a diario de esa educación es importante bueno hijo hoy hemos tenido un encuentro extraordinario un encuentro donde hemos conversado donde tenemos presentes que los componentes del currículo entonces están los objetivos cuáles son los objetivos de cada una de las unidades curriculares porque tenemos planes de estudio o también tenemos cuál es el objetivo de cada uno de nosotros como docentes los objetivos de la institución los objetivos de la comunidad total educativa entonces tenemos los contenidos que están dentro de los planes tenemos la evaluación tenemos los procedimientos los procesos cómo se hacen los procesos elementos que están dentro de ese organizado ámbito de la educación tanto inicial básica secundaria universitaria y los posgrados al respecto entonces cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad con algunas teorías que podemos hacer producir reproducir bueno en fin y con esa trascendencia que esperamos tener en esos procesos educativos que nos van a ayudar a una educación este autónoma hay una educación que no sea autoritaria entonces buscamos dentro de ese currículo o dentro de esa holopraxis de la didáctica la mejor enseñanza para tener un para que tengan un aprendizaje y para nosotros tener un aprendizaje también en los procesos educativos bueno me gustaría entonces cerrar hoy este hermoso encuentro que es el tercero y no vamos a tener otro encuentro serán tres encuentros sincrónicos y cualquier duda cualquier situación ustedes me la hacen saber por whatsapp y los dejo aquí con un pensamiento de paulo freire y dice lucho por una educación que nos enseña a pensar hablamos de esa revolución del pensamiento y no por una educación que nos enseña a obedecer porque eso es lo que hemos hecho siempre obedecer planes estudios obedecer siempre a situaciones y lo hacemos entonces nos enseña a pensar no importa que podamos obedecer algunas situaciones algunas unidades curriculares extraordinarias emergentes contenidos emergentes como este que estamos desarrollando hoy o lo praxis curricular de la didáctica si entonces eso esa unidad curricular es emergente ese contenido es emergente es relevante y que debemos actualizar así eso eso debemos que ir en ello en ello en ello ir actualizando estos procesos educativos entonces hoy nos queda en en poder evaluar hacer la evaluación que es un componente del currículo entonces tenemos que evaluar la unidad curricular cómo estuvo qué fallas estuvo en esa evaluación co-evaluación que ustedes hacen y por supuesto esas auto-evaluaciones que cada uno de ustedes también se pueden hacer entonces partiendo de que nos motivó a ustedes hacer esta maestría y por darnos cuenta de lo positivo de eso que tenemos que mejorar y de todo lo que ustedes han podido observar en este proceso de desarrollo de la unidad curricular y evaluar el facilitador en este caso este ustedes me evalúan y saber todos esos procesos porque son componentes curriculares necesarios para trascender para evolucionar para mejorar y para hacer los procesos relevantes y presentar por en el en el proceso también aspectos que puedan servirles a ustedes en el en la vida y que puedan servir para la sociedad y el mundo entonces los dejo a ustedes conversar para que me puedan dar la evaluación yo quisiera que cada uno de los seis presentes puedan dar la evaluación van dando el nombre y vamos evaluando que yo ya hice evaluación de aquellos que pudieron hacer participación comencemos hablemos un poquito porque quizás se nos cierra esto tan importante bueno un abrazo sigan conversemos quién primero evalúa a ver nombre hola señor cómo está nuevamente yo Luis Bermúdez ajá Luis pero ahora empezó yo acá bueno antes de irme antes que me como un tigre por aquí este para decirle que la clase estuvo estuvo bien no pude participar porque o sea no participé mucho porque habían cosas que de pronto no no sentí que fuera necesario que yo participara o que yo diera mi punto de vista porque no sé no vi la necesidad pero la clase como tal estuvo muy buena la verdad muy interesante y de verdad se tocaron temas que de pronto yo no tenía conocimiento que era esa educación limpia que más que todo era la educación experimental solamente que yo la conocía por otro término ajá está bien está bien yo la llamo así esa educación limpia ajá bueno entonces entonces como todo te pareció el transcurso los tres encuentros todo maravilloso buenísimo bueno gracias gracias bueno me gustaron las clases el segundo encuentro si lo vi la grabación porque el sábado de segundo encuentro no pude asistir a clases pero bueno de todas maneras hemos estado presentes y bueno gracias por todos esos aportes por todo ese debate esas posiciones intelectuales gracias por todo por todo por todo de verdad Luis y que tenga bueno éxito allá en la selva en el Amazonas en Amazonas muchas gracias ok Luis mucho gusto quien más por favor Sofe Stephanie Castaño otra vez siempre es muy importante generar estos espacios espacios de reflexión de escuchar opiniones diferentes sobre el que hacer el que hacer educativo y enriquecerse lo importante es enriquecerse y mejorar siempre y digamos que estas clases nos han dado eso nos han dado un englobe general de muchos conceptos que intervienen siempre indiscutiblemente y son muy importantes para que ese proceso se lleve integral y cabal con digamos que sea un proceso significativo para los niños y para nuestra práctica profesional bueno gracias y el facilitador a Luis no evaluó el facilitador o la facilitadora Stephanie excelente excelente profe digamos que nos has dado una visión muy clara muy muy ejemplarizante con ideas muy 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 actuales que en realidad me gusta mucho me gusta mucho todo todo ese englobe de la holopraxis y digamos que en lo que yo investigué hay muy poco sobre el tema y digamos que la profesora lo maneja excelentemente bien y parece muy interesante bueno gracias mi amor quien más profe genis varela nuevamente no profe me parecieron yo solo tuve en dos encuentros el anterior no pude el internet como que fue problema no sé siempre me salía de que estaba en otra reunión que no sé qué y no pude me perdí de esa oportunidad pero no porque siempre estuve dispuesta pero he aprendido muchísimo ahora sé que por el conocimiento que lo que yo pienso estoy entre lo correcto le discutí eso a una compañera y me decía que no era así bueno pero gracias a Dios y gracias a que tengo la oportunidad y que usted nos ha dado a entender qué es lo que nosotros realmente como un enfoque en uno mismo que a veces uno como que se rige a todos los días al diario vivir que uno como que se le olvida que debemos implementar cosas nuevas cada día gracias perfecto perfecto gracias 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 de verdad geni genit genit es con t sí con t señor con t genit y la facilitadora buenos días profe cómo está bien gracias usted bien gracias a Dios soy Ingrid Julio Julio Ingrid no había podido asistir a los encuentros porque estaba un poquito enferma yo creo que este fue el único encuentro que puede entrar con usted pero si he entrado a la plataforma y me pareció que los temas y todos los temas a tratar están muy interesantes acorde a lo que estamos estudiando o sea esto nos ha facilitado en nuestro que hacer mirar cómo transformar desde nuestro que hacer un poquito la educación de nuestros niños y con y con y respeto la facilitadora me merece que usted está empapada yo creo que demasiado empapada sobre el tema sabe lo que está manejando nos da ejemplos claros sabe cómo hacernos llegar y que le podamos entender lo que usted nos quiere tratar de de decir bueno gracias por ese aporte Ingrid y bueno las grabaciones están las pueden las pueden observar y aprender escuchar y reflexionar con respecto a todo esto que hemos venido conversando sobre la holopraxis de la didáctica esa holopraxis que debemos tener y y conservar y ir por supuesto alimentándola cada día gracias gracias por esos comentarios por esas evaluaciones me faltan me falta uno señor le falta la compañera Ana María García me escribe dice que no tiene audio por eso no ha podido participar Ana María en cuanto a Ana María García en cuanto a la facilitadora que excelente excelente simplemente la califica de excelente y que ha aprendido que le ha despejado una cantidad de dudas que lástima que ella no pudo participar gracias le leí el mensaje que me envió gracias 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 Genit mira yo pues tengo que evaluarlo me ha parecido que ustedes de una u otra forma han estado presentes han entrado a la plataforma yo les voy a colocar algo más en la plataforma vamos a resolver porque para resolver y dar notas tenemos solamente vamos a pensar en que son como ocho días van a resolver ustedes todo lo que van a hacer y vamos también a tener este ese contacto con la plataforma por favor un abrazo para todas les evalúo también de una manera excelente y la parte cuantitativa pues cuantitativa ustedes pues la van a observar en cada una de la plataforma correspondiente cada una de ustedes y bueno bendito Dios por darnos la oportunidad de hacer este trabajo tan maravilloso que es la educación que es una forma de expresión para darle y transmitir los conocimientos que sabe que tenemos y de compartir también esos saberes de cada uno de ustedes la oportunidad en este instituto maravilloso de estudios superiores de investigación y posgrado y decir ventanas al conocimiento bienvenidos a todos a todos a todos y que bueno podamos tener entonces toda esa manera de darle respuesta a todas las cosas que se nos aparezca dentro de ese proceso maravilloso que es la educación que tengan un bendecido día excelencia para todos y que tengan un fin de semana maravilloso disfrutando con su familia dios me los bendiga estaremos en otra oportunidad quizás dándoles otra unidad curricular y bueno vayan con la holopraxis de la didáctica a millón un abrazo para todos y todas gracias profe ok mi niña que Dios ok chao chao que Dios me las bendiga chao chao chau 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 chau